Las grandes corporaciones y las startups pueden ambas colaborar y ambas enseñarse estrategias y formas de trabajar que benefician. Una startup es una empresa que empieza, por eso es el nombre, con mucha ilusión, con mucho talento. Son compañías que normalmente su percepción y sus objetivos suelen ser muy ambiciosos, suelen pensar en el mundo en general como mercado. Yo creo que esta ilusión beneficia mucho y puede impregnar a las grandes corporaciones a la hora de marcar sus estrategias. Una gran corporación, ¿qué le puede aportar a la startup? Le puede aportar el rigor, la experiencia de haber hecho empresa, los procesos. Y esto es algo que la startup al inicio no lo contempla mucho, pero es importante que lo tenga en su visión de negocio porque le ayudará en el futuro a ser una gran empresa.